Camina por la calle esperando encontrar calor Como otra sin tapado el gato solo se vació Se alimenta de pan, peinillo y de rock and roll Caen sus brillos y se piensa que no hay nada mejor Se pierde en la noche y se olvida que aún existe el sol El gato de la cota solo vive el hoy por hoy El gato de la cota solo vive el hoy por hoy Pero hoy se olvidó su imagen en el otro pantalón Sacude sus piernas sin encontrar el amor Debajo de su palma el pueblo se llegó a conocer De pocas palabras pero de sobrava acción Caen sus vicios y se piensa que no hay nada mejor Se pierde en la noche y se olvida que aún existe el sol El gato de la cota solo vive el hoy por hoy El gato de la cota solo vive el hoy por hoy Pero hoy se olvidó su imagen en el otro pantalón Pero hoy se olvidó su imagen en el otro pantalón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!